Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo. Cállense las dos o les corto una chichi. Pero si ni tienen. Cállate, cállate. Buenos días. Buenos días, señora horrenda. Vendimos de parte del palacio. Buenas tardes. Pase a su humilde morada. Pues yo la veo de color celeste, ¿no morada? Nos contaron que por aquí está la tal Nicole Kidman. Buenas tardes. Yo soy Nicole Kidman. ¡Ah! Las drogas la han consumido toda. Bueno, venga. ¡El viejo lesbiano! ¡Ahí está el viejo lesbiano del palacio! ¡Ay, sugrosos pájaros! ¡Vayan a llamar al 911! ¡Corran! Bueno, digo, vuelen. ¡Vuelen rápido, vuelen! ¿Quién será la primera? La primera será mi hija, la más hermosa. Está bien. Le quedó, le quedó. Si me quedo apretadito es por el Juanete. Tenemos a Nicole Kidman a encontrar. ¡A su puta madre! ¡Ay, mamá, no me queda la chancla! Siempre te he dicho que tengo pata de hombre. Por favor, con saliva, todo entra más rápido. ¡Abre caballito! ¡Abre caballito! No necesita un poco de manteca para que... ¡Mi dedito! ¡Mi dedito! ¡Calla! Cuidado con su dedo gordo. ¡Cuidado! Ya no quiero ser Nicole Kidman. Ya no. ¡Cállate, pedazo de caca! ¡Cállate! ¡Cállate, caballito cachamoso! ¡No se sobrepases! ¡Soy una señorita! ¡Alta! ¡No seas estúpida! ¡Se estaba sobrepasando! ¡Állate, caballito! ¡No quiero ayudarte más con tus planes! ¡Renuncio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡FBI! ¡La CIA en 9-11! ¡Don Francisco! ¡La Chilindrina! ¡La Uregan América! ¡Cualquiera que ande cerquita, ayúdenme! ¡Ay, ya me pudre aquí adentro! ¡Hola! ¡Macario, eres tú! ¡Dale, Macario! ¡Dale con la CIA! ¡Ese maldito gato! ¡Dale! ¡Dale con la CIA! ¡Dale con la CIA! ¡Macario! ¡Tu padre! ¡Jáquenme de aquí! ¡Que ahí viene Anabel! ¡Ay, viene la niña de Laro! ¡Ay, bonita! ¡Ya me chupó la bruja! ¡La niña de Laro se me está acercando! ¡Cruz! ¡Creo que se vaya el diablo! ¡Y venga, Jancito! ¡Aléjate, aléjate! En vista que no encontramos nada, me voy a la verga. ¡Digo, digo, digo, digo! ¡No diga nada! ¡No diga nada! ¡Que le vaya bien! ¡Entonces, con su permiso, me voy a la verga! ¡Yo soy Nicole Kidman! ¡Oh! ¡La verdad se tiene que saber! ¡Nomás bajo ese chingo de escaleras! ¡Espérense! ¡No se vaya, señor! ¡Qué chingo de escaleras! ¡Tengo que bajar mejor una rampa para bajar que un solo! ¡Aquí estoy! ¡Soy Nicole Kidman! ¡Ella fuma demasiada marihuana! ¡Por eso dice... ¡Cállese, vieja nalgas de sandía! ¡La policía se encargará de usted! ¡Ja, ja, ja! ¡Señorita Nicole Kidman! ¡Vamos a probarle la chancla! ¡Acomode sus pasaderas! ¡Chabelo! ¡Estúpida! ¡No arruinarás mis planes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Esto tenía que acabar así! ¡Me van a despedir! ¡Soy desempleada! ¡No, no, no! ¡Ay, florcita, pero ya no llores! ¡Que me haces llorar! ¡No, no, no! ¡No debí nacer! ¡No! ¡Aquí tengo otra chancla! ¡Ahí las ven en Amazon! ¡Así que apruebe esta chancla, florcita! ¡Veamos si eres Nicole Kidman! Y Chismocienta tuvo que casarse con el príncipe para contarle el último chisme de la historia Corre, corre que nos deja el camión Corre Ay, ya te voy a contar Espera, la chancla se me cayó otra vez ¿Quiere que se la meta? La chancla, ¿verdad? Sí, sí, sí Tan bonito este viejito pelón, dentro de dos meses se va a morir Ay, mamá, dime quién es el príncipe Ay, espera, ya te voy a decir Ay, cuanta gente del barrio Adiós Adiós Hola, soy Chismocienta Y en esta historia aprendí que los chismes sí traen cosas buenas Por ejemplo, pasé de pobre a casarme con un príncipe Bueno, no me voy a casar del todo, solamente un mes Así acortamos Porque luego le voy a contar cuál es el príncipe que está locamente enamorado de él Al final de esta historia me notificaron que Nicole Kidman, la actriz, me demandó por usar su nombre Ya que es una marca comercial Pero no importa Yo estoy casada con el príncipe Y así, vivieron felices por siempre Y el último chisme fue revelado Bueno, ahora que nos casamos te voy a revelar Dime, mamá El príncipe Eric de la sirenita está locamente enamorado de tú Ay, mamá, me muero Sígueme en Instagram como Cipro Show Y ahora también en TikTok como Cipro.show El príncipe Eric de la sirenita está locamente marca por edif